La Comisión de Seguimiento del COVID-19 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera necesario contar con un mayor número de salas de vistas habilitadas y acondicionadas para la celebración de vistas orales y la reprogramación de señalamientos en todas las jurisdicciones y órganos personales. Así se puso de manifiesto en la última reunión de la Comisión de Seguimiento COVID-19. Por su parte, la Secretaría General de Justicia de la Junta de Andalucía informó al inicio de la reunión de la progresiva reincorporación del 33% de los funcionarios judiciales, de la habilitación de algunas salas de vistas en diferentes provincias, la realización de 9.000 test COVID-19 a los funcionarios, fiscales y letrados de la Administración de Justicia y la reapertura de los puntos de encuentro familiar, SIMA, centros de día y servicios de mediación penal de menores, entre otros asuntos. Por otro lado, en la reunión celebrada de modo presencial y telemático, se insistió en la importancia de concentrar el disfrute de los días de vacaciones anuales durante el mes de agosto, tanto por parte de los funcionarios de justicia como de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, con objeto de intensificar en los meses de julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias.